Muy perejenas, no, muy buenas, si ahora si, yo soy Jackson que estamos en un nuevo video y hoy como músico que soy, como estudiante de música, se me ocurrió que lo más lógico en algún momento sería hablar claramente de música, muy bien, que es la música, la música son conjuntos de sonidos armoniosos y hermosos donde todo llega a alcanzar perfectamente un ejemplo perfecto de música sería algo así bien, no, seamos realistas, eso no es música, eso es basura y el reggaeton, el solo nombre es una ofensa, reggaeton, reggae, eso no tiene nada de reggae es una ofensa para el reggae, por dios, don, don significa tono en ingles y eso lo que menos tiene es tono, o sea, habría que ser demasiado idiota como para poner una canción de reggaeton de tono, de teléfono de tono, de alarma de tono de que fueras, por dios, eso no es tono, eso es lógico pero el punto es que, además del reggaeton, hay muchos otros tipos de música, no, además del reggaeton, no, está el reggaeton y la música, porque el reggaeton ni siquiera es música hay gente que no me cree eso, pero como músico les digo, no es música por una razón muy simple, la música se compone de ritmo, armonía y melodía, el reggaeton tiene solo ritmo y melodía, le falta de armonía, o sea, no hay una segunda voz normalmente además del reggaeton, es muy importante no sumergirse demasiado en la música, porque puedes terminar así, o puedes terminar así, víctima del reggaeton o víctima del metal, no dijo que esté mal, pero vamos, es un poco raro vestirse así además que a esto, hay muchos tipos de música para bailar, hace 50 o 60 años, el tiempo de nuestros abuelos era una cosa más o menos así pero hoy en día, es una cosa más o menos así aceptémoslo, terminamos con dolor de cuello, yo tengo dolor de cuello, y además, es muy jodido porque cuando seamos viejitos y queremos bailar esto, vamos a tener que tomarnos como 15 dosis diarias de calcio para que nuestros abuelos resistan y no se quiebren a la primera pero si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo, es que perfectamente podríamos leer sin música, por ejemplo, yo soy músico, pero podría leer perfectamente suave, 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 ¿quién la quitó? ¿qué? suave, usted, 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 le voy a dar, le voy a... no, ya, está bien, podría leer sin música, me costaría, pero podría leer sin música, pero lo que no podría leer sería sin comer y... ¡hay más teléfono! ¡ay! bien, no, está bien, no podría leer sin comer, tal vez sin música tampoco, pero el punto es que, definitivamente, la música es muy importante en mi vida, tu vida, en la vida de esta papa no, en la vida de esta papa bien, el punto es que, además de esto, también la música es muy importante saber cuándo escucharla y cuándo no escucharla porque lo más normal es escucharla mientras vas por la calle, pues estás en una pesta de amigos pero si estás en un funeral, creo que va a ser muy raro y mientras todo mundo lloras, tú estarás así ¿dónde es un mundo de verdad? ¿por qué? ¡ah, claro! si, ¿quieren escuchar mi música? bien, habría que ser un idiota para hacer eso pero lo que sí podemos usar de acuerdo es que hay música terrible parte de esta música se dedica solo a hablarnos de sexo, drogas, drogad, eh, drogas, drogas, sexo robar, sexo, drogas, y robar y sexo y drogas pero al final, esta música, difícilmente la podemos llamar música porque no tiene la M de música, sino la M de miel y hasta aquí el video de hoy, no me caí, oh, no me caí hasta aquí el video de hoy, yo soy Clarkson, recuerden darle a me gusta recuerden darle a compartir, y lo comparten para que cada vez más si no conozca, recuerden darle ahí al botoncito, en el botoncito, en el botoncito muy bien, estoy súper centrado, súper centrado recuerden darle al botoncito de suscribirse por aquí abajo y también, por supuesto, recuerden comentar que les gustó el video, que no les gustó, que tema me faltó podría ser una segunda parte del video de música preguntas que me quieran hacer sugerencias, comentarios, alguna cosa, algún chiste lo que sea, por Dios, lo que sea, son libres de comentar lo que sea, mientras no se metan con mi madre o algo así no sé, por Dios, recuerda que la vida de una papa siempre va a ser lo más importante y ahora sí, bueno, hasta aquí el video de hoy muchas gracias por verlo no hay mucho más que decir yo soy Clarkson, me voy a ver aquí adiós personas